Y repasamos la primera receta riquísima que es el bizcote de chocolate y almendras. Para el bizcote de chocolate y almendras, primero procesamos las almendras, el azúcar, la harina y la cocoa. Procuramos que la mezcla quedara bien homogénea y trasladamos el contenido a la batidora. Batimos a velocidad baja e incorporamos los huevos, uno por uno, la vainilla y el polvo de hornear mientras batimos. Terminamos de batir y amasamos la mezcla. Enharinamos un poquitito y estripamos con la mano sobre una bandeja. Llevamos a un horno precalentado a 350 grados por aproximadamente 30 minutos. Y para el delicioso macaroon, nuevamente procesamos las almendras, el azúcar, la harina, la vainilla y el ingrediente secreto, la mermelada de naranja. Molemos todo en el procesador hasta que los ingredientes se mezclen bien. Trasladamos la mezcla a la batidora e incorporamos las claras de huevo poco a poco hasta obtener una masa. Luego espolvoreamos la masa con azúcar en polvo y formamos unos rollitos delgados. Cortamos los rollitos y formamos unas bolitas. Las pasamos por supuesto por azúcar en polvo y las llevamos al horno precalentado a 350 grados por aproximadamente 25 minutos. Mientras tanto en el microondas derretimos las barras de chocolate para cubrir el biscotti. Ahora sí, a deleitarse con estas riquísimas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!